Por ese palpitar que tiene tu mirar Yo puedo presentir que tú debes sufrir Igual que sufro yo por esta situación En una razón sin permitir pensar En que ha de concluir el drama singular Que existe entre los dos tratando simular Tan solo una amistad Mientras en realidad se agita la pasión Que muerde el corazón y que obliga a callar Yo te amo, yo te amo Tus labios de rubí de rojo calmesí Parecen murmurar mil cosas sin hablar Y yo que estoy aquí sentado frente a ti Me siento de sangrar sin poder conversar Tratando de decir Tal vez será mejor Me marché yo de aquí Para no vernos más Total, ¿qué más me da? Ya sé que sufriré Pero al final tendré Tranquilo el corazón Y al fin podré gritar Yo te amo Yo te amo Tus labios de rubí de rojo calmesí Parecen murmurar mil cosas sin hablar Y yo que estoy aquí sentado frente a ti Me siento de sangrar Me siento de sangrar sin poder conversar Tratando de decir Tal vez será mejor Me marché yo de aquí Para no vernos más Total, ¿qué más me da? Ya sé que sufriré Pero al final tendré Tranquilo el corazón Y al fin podré gritar Yo te amo 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 Yo te amo